Un match informa Se ha cumplido el primer paso de asignación de grupos para tener postulado para ingresar a la universidad. ¿Cómo se dio este procedimiento? Bien, buenos días amigo Andrés, buenos días comunidad universitaria. Efectivamente, el primero de marzo se dio del 7 al 11 de marzo, fue la primera postulación en lo que respecta al proceso de nivelación y admisión primer semestre de 2018. Los chicos que postularon desde esta fecha, del 16 al 19 de marzo, debían revisar su sistema para poder aceptar o rechazar el cupo en el cual fueron asignados. Ahora, el sistema, una vez que ya cumplió el 19 de marzo esta etapa, el sistema vuelve a sortear los cupos. Los cupos que fueron rechazados, los cupos que no fueron llenados por las personas que no cumplieron el puntaje, vuelven a ser sorteados. Y todas las personas que no aceptaron cupo o no tienen cupo aún, deberán ingresar a la página serbachiller.es del 22 al 25 de marzo, para revisar si el sistema nuevamente les asignó un cupo. Ahora, una vez que hayan cumplido estas dos etapas, el ACNC tiene una segunda postulación, en la cual esta segunda postulación podrá postular nuevamente los chicos a escoger las 5 carreras de las 28 que oferta la UTMAX. Y del 4 al 6 de abril va a revisar si fueron asignados o no los cupos y la segunda asignación de cupos va a ser del 10 al 12 de abril. Cabe recalcar que el método para poder asignar cupos a todas las personas que están postulando es por medio del sistema. La página www.cerbachiller.es es un sistema de la CENESIT que la CENESIT se encarga de administrar los cupos de todas las universidades del país. La Universidad Técnica de Machala no tiene porcentajes para asignar cupos o no tiene cupos destinados para asignar por un método propio. El método propio de postulación que se hizo o de asignación o de nivel de aceptación prácticamente fue hasta el 22 de enero que se lo llevó a cabo subiendo el acta de grado o el récord académico para que puedan obtener un puntaje por esta nota de graduación. Que no se malinterprete por favor que la universidad por este método ya aseguró su cupo, no. Este fue un método que le va a permitir postular en la página www.cerbachiller.es ¿Qué pasa con los estudiantes que ya aceptaron su cupo y en este caso qué tienen que hacer para continuar con el tramo? Bien, las personas que ya aceptaron su cupo en la Universidad Técnica de Machala, las matrículas ya deberán matricularse en el proceso de nivelación, en el curso de nivelación del 9 de abril al 20 de abril. Estas son las fechas de las matrículas ordinarias. Dentro de unos días ya se publicará en las redes sociales y en la página oficial de la universidad el método o el cual va a ser el mecanismo para que los chicos puedan tener ya los documentos necesarios para poder matricularse. Me imagino que va a ser copia de cédula, votación, el acta de bachiller y la hoja de matrícula que debe ser llenada por los estudiantes. Esto ya se va a hacer formal dentro de unos días por medio de sistemas y de la página web de la Universidad Técnica de Machala. En el tema de las matrículas propiamente, nos comentaba que las ordinarias en el periodo no tienen costo, sin embargo las ordinarias en especiales sí. Sí, bueno, eso está aprobado en primera instancia por el consejo universitario. Todavía no nos notifica si ya está por segunda instancia para que se pueda ejecutar estos rubros. Lo que sí, no sabemos tampoco los montos que se van a cobrar y el mecanismo, perdón, las matrículas van a ser directamente en el campus Machala al frente del cementerio general donde funcionan las oficinas de nivelación y admisión. Ya, en ese sentido pues con este proceso se aspira a completar los 1.700 cubos que ofertó la UNA. Así es, la Universidad Técnica de Machala ofertó 1.750 cubos, de los cuales se tiene planificado el inicio de clase el 2 de mayo hasta septiembre del 2018. TIRCON, dirección de comunicación.